Declaraciones de Raúl Benito, hermano de Pedro. Raúl, ¿te hace ilusión ir a ver la primera vez que vas a ver a tu hermano su debut en un campo de fútbol? ¿No te hace ilusión? ¿Vas obligado o qué? Y luego de tu hermano sales, de repente, corre, te vas a ir, va. ¿Qué sale? ¿No te he hecho el juego en primera? ¿Qué te parece? ¿Estás emocionado o no? A mí no me importa. Tengo que te ayudarle. Me está encantando a tu hermano. A mí no me importa.